Por eso hemos superado las 3 millones de visitas, ya vamos para 92.000 seguidores de suscriptores. Ha sido una locura, pero una bendición para mi familia y para muchas familias de Ecuador. Y es cierto que se está negociando para que llegue el programa también a televisión, el que estás haciendo por internet. Puede ser.